¡Vamos a cantar de nuevo! ¡Vamos a cantar de nuevo! ¡Y dice! Uno, dos y tres. Cuando merezco lo que dice Jesucristo, yo fuera un saludo al oír su voz. Y si no lo dice, no le obedezca. ¡Lo callo! ¡Le digo! ¡Obedeceré! ¡Ay, pero ¿y la mamita? ¡Ah, es cierto! ¡Vamos con la mamita! A ver, sí. Cuando obedezco lo que dice mi mamita, me hago fuerte y crezco a lo único de su voz. Y si no lo dice, no le obedezca. ¡Lo callo! ¡Le digo! ¡Obedeceré! ¿Y el papá? ¡Ay, el papá! Aunque no todos tienen tú, pero no importa, porque tenemos nuestro padre, el cristal, que no nos deja. Y entonces, el papá es horto. ¡Ah! Cuando obedezco lo que dice Jesucristo, me hago fuerte y crezco a lo único de su voz. Y si el diablo dice, no le obedezca. ¡Lo callo! ¡Le digo! ¡Obedeceré! Y este día, vamos a aprender en la lección un gran ejemplo de obediencia. El niño Jesús, que estaba en un pesebre, ya está creciendo. Porque sería muy irregular que no creciera y se quedara pequeño, como lo ha dejado el mundo en la Navidad. Él creció y se hizo hombre. Habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del Padre. Murió. Y lo que hace más grande toda esta historia, hasta el día de hoy, después de más de dos mil años, es que Él resucitó y está a la diestra del Padre. ¿Pero qué hace Jesús a la diestra del Padre? Está intercediendo por Abisahí. Está intercediendo por cada uno de nosotros, por Olga. Y diciendo, Señor, perdónale esa mentira. Perdónale esa desobediencia. Este día va a ser un día de aceptación al Señor. No de aceptación. De que tú vengas a los pies de Jesús. Y tu vida va a cambiar. La vida de un niño necesita cambiar. Porque traemos un virus que se llama pecado. Hoy estamos metidos en las casas. Porque un virus nos está amenazando nuestra existencia. Tenemos temor de morir. Pero esto es carne y puede morir. Decir, dijo el Señor, no temas al que mata la carne. Pero debemos de temer al que mata el espíritu. El espíritu es matado por un virus que lo tenemos a veces en nuestros propios teléfonos. El virus está allí. Es el virus que se llama el pecado. El pecado. ¿Qué es el pecado? Dios mío, mía. ¿Qué puede ser el pecado? Es una desobediencia. Cuando desobedecemos al Señor, perdemos todos los valores. Hoy vamos a aprender que Jesucristo, de la edad de ustedes, era un niño sabio. Pero la sabiduría, sí venía del Padre. Pero la sabiduría de los niños judíos, y él era judío, recuerdan. Venía de la palabra. Y hoy ustedes están en una sesión, en la sesión más importante de su vida, la sesión de la vida. Estamos en la iglesia, en nuestra aula virtual, en nuestra iglesia de Jesucristo, en el ser aula virtual. Qué bonito eso, ¿verdad? Y vamos hoy, entonces, a hacer una oración. Si alguno de ustedes desea que oremos, sería perfecto si alguien dirique la oración de los niños. Tengo a Onis y bienvenida. Si no, entonces voy a orar yo. Y vamos a pedir al Señor que este día sea un día de bendición. ¿Abigail quiere orar? ¿Abigail quiere orar? ¿Abigail, Abisaí? ¿Tú quieres orar, Abisaí? ¿Tú quieres orar? No sé. Oh, bueno, tú puedes orar si tú quieres, Abisaí. Sí. Al final, estaría bien. Sí. Y yo voy a orar ahorita, ¿ok? Algún niño, mejor. Una niña, una niña valiente, que nos ayude a orar por nosotros, por la clase. Bueno, voy a dejarlo así, hermano. A ver. Vamos a orar. Hermana mía, mía. Mira, ¿estás lista para orar por nosotros? Amén. Muy bien. Gloria, sí. Gracias, Dios, por este hermoso día. Gracias por los alimentos que nos ha dado. Gracias porque nos has cuidado, Señor Jesús, de esa bacteria, Señor Jesús. Gracias porque tenemos casa, Señor Jesús, en donde quedarnos, Señor Jesús. Te pedimos, Dios, por aquellas personas que están enfermas de ese virus, Señor Jesús. Ay, sí. Curala, Señor Jesús. Te pedimos que restablezas todas las familias que han perdido de sus familiares. Y que nos protejas de todo mal, de todo accidente y de toda enfermedad, Señor Jesús. Que hoy sea un especial día. Gracias porque hoy estamos acá reseñando tu palabra, Señor Jesús. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Señor, que esa mañana también sea de mucha bendición para que la palabra que va a ser dicha, Señor, solo somos un instrumento en tus manos. Y que tú vas a hablar hoy a los príncipes y princesas, Señor, que el día marque el rumbo de su vida, así que ellos puedan venir ante ti, Señor, y que tu familia sea bendecida, que no falte nada en la cena. Y pedimos que cualquiera que esté en el pueblo sea sano en el nombre de Cristo, Jesús, y proteja su pueblo, Señor, y bendice nuestro país en el nombre de Jesús. Amén. Entonces. Entonces nos vamos a abrochar los cinturones y nos vamos en el arca. Ay, no. Vamos. ¿A qué lugar? Ya vamos a empezar, ya. ¿A qué lugar vamos? Vamos a ir de Belén. ¿Hacia dónde? Tú lo sabes. A Jerusalén. Excelente. Donde estuvo el niño más sabio de la Tierra, Jesús de Nazaret. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a empezar con nuestra lección. Entonces nos vamos para Jerusalén. Aquí estamos ya listos. Y nuestra hermana, hermana Ruth, va a que cada uno de ustedes, mis príncipes y mis princesas. ¡Ay, Señor! ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Entonces sí, todos pueden visualizar la pantalla, ¿verdad? Todos podemos ver la pantalla. ¿Amén? Sí, holguita, ¿pueden ver? Sí. O si puedo ver. Ok, bebés. Y adiós, muy adiós. Ya empezamos. ¡Aleluya! Has recorrido nuestra lección. Ahorita vamos. ¡Qué bonito! Hoy es un día de muchos colores, por eso el hermano está... ¡De color! De color, porque es un día de fiesta. ¡Eso! Eso crea una fiesta. Y la fiesta... ¡Qué linda las fiestas! ¿Han ido a fiestas ustedes? Sí, ¿verdad? ¡Claro que sí! Nos han ido a una fiesta muy linda y son las de la iglesia, tú. ¡Sí! ¡Esa es la fiesta! ¡La fiesta de la Pascua! ¡Ah! ¡Te odiamos la fiesta de la Pascua! Y empezaremos... Miren, nuestra iglesia en su Cristo. ¡Iglesia de Cristo! ¡Eve de ser! Se llama... ¡Arca de los tesoros! ¡Arca de los tesoros! Estamos virtualmente... ¿Y por qué no estamos haciendo? Porque volveremos a nuestro templo. En el tiempo que Dios quiera, no en el tiempo de nosotros. Hoy es el domingo 2 de agosto. Y el hermano Wilkin y el hermano Ruth estaremos en el desarrollo de esta clase. Y el tema es, que ya los que estamos anotando, el tema es la sabiduría del niño. A ver, lo vamos a repetir aunque yo no los escuche. Uno, dos, tres. La sabiduría del niño. La sabiduría del niño. Desactiven los micrófonos. Cuando yo les diga, los activa muy bien. Son unos niños muy disciplinados. Muestra que han estado ya en nuestras clases anteriormente. Ahora, que no se nos olvide que el tema es la sabiduría del niño. Luego, entonces, avanzamos a lo que es el versículo que vamos a memorizar. No, vamos a ver un video primero, rapidito, así para... Es cortito. Solo tiene dos minutos. Puse el video primero para que tenga una idea de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Cuando Jesús tenía 12 años, José y María lo llevaron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Pero al iniciar el regreso, pensando que el niño iba con ellos, no se percataron de que Jesús se quedó atrás. Mucho fue una foto de los pap, 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 pap. El tercer día, lo invitaron en el río sentado con los rabinos y los ancianos. ¿Quién es este niño tan sabio? Es Jesús de Nazaret. Ha venido con nosotros. Por favor, discúlpenos. Todos los que lo escucharon quedaron asombrados. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy preocupados tratando de encontrarte. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los asuntos de mi padre tengo que estar? Volvió con ellos a Nazaret. Creció en estatura y sabiduría. Y en gracia entre los y entre los hombres. Muy bien. Bien. A ver, unos niños que activen el micrófono. Niña, por favor, y diga de qué recuerda de lo que vio. ¿Qué recuerda? ¿Yo? Sí, por favor. Olga. Yo me cuento que María y José fueron a Jerusalén por la Pascua y se llevaron a Jesús. Y de eso no notaron que Jesús había quedado atrás. Y Jesús estaba con los fariseos y sacerdotes y que estaban diciendo sacerdotes. Y el niño es este que tiene tanta sabiduría. Es el... Y María y todo que dijo. Sí, dijo que es el hijo de Dios, es Jesús. Así es. Amén. Muy bien. Gracias, Olga. Qué buen resumen. Entonces, empezaremos con... Recuerden que el tema es la sabiduría del niño. Entonces, vamos a tomar unos minutos para memorizar el texto. Es un texto muy cortito, pero es un texto que es muy importante para la vida de nosotros hoy. Estamos en la casa del señor virtual. Miren qué lindo, aunque estemos en la casa, pero todos unidos es nuestra clase virtual, como que estudiamos en un templo. Y miren qué dice. Vamos a decir, yo, yo, así con nuestras manitos, yo, me alegré. Vamos a decir, me alegré. Hacer ese gesto de alegría, de alegría. Lucía. Sí. A la casa de Jehová iremos. Así es, pero ahorita sígueme a mí y desactiva tu micrófono. Entonces, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. A ver, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Salmo 122.1. Vamos a repetirlo. No activen los micrófonos, solo repítanlo ahí. Repítanlo. No lo activen, no lo activen, solo repítanlo. Uno, dos, tres. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Salmo 122.1. Y es que, qué lindo es asistir a la casa de Jehová. A ver, Olga, tú lo quieres decir. Y luego otro niño, por favor. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Salmo 122.1. A ver, a ver un príncipe que diga ahí su nombre y que lo diga. Vamos a ver, un príncipe. Avisa ahí, los niños que están ahí. Vamos. Vamos, valientes. Eso. Ahí está. Ahí está. Juan, Juan, dinos. Yo me alegré con los que me dijeron. Y a la casa de Jehová ire. Salmo 122.1. Amén. Me encanta que los dos dijeron versiones diferentes. Y eso está bien. Lindo. Porque no es, el memorizar es también que es el atesor. Entonces, debería ser feo que los dos memorizaron a mí. Ah, sí, es así, es ahí. Sí. Bueno, la última vez, porque entramos al desarrollo de la lección, porque ya se nos va el tiempo. Entonces, vamos. Uno, dos, tres, digámoslo todo. Ahí los estoy viendo. Yo me alegré con los que me decían. A la casa de Jehová iremos. Salmo 122.1. Qué bonito es estar en la casa del Señor. Mire, ahorita usted en clase, yo sé qué bonito estar. Pero qué bonito es estar en la casa del Señor aprendiendo su palabra. ¿Verdad? Entonces, yo estaba con la Reina Valera. Y una cosa muy linda de esa lección es que no debemos de olvidar que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lo que significa esto es que esta palabra lo guía. Si usted va en lo oscuro, aún en lo claro, la palabra lo guía cuando tiene problemas. Y dice, ilumbrera a mi camino. Imagínese que también alumbra el camino. Y si ustedes quieren seguir ahí, es Lucas 241-52. Ahí lo buscan, Lucas 241-52. Sin embargo, yo tengo toda esa lectura aquí en la lección. Lucas 241-52. Alégrense. Los colores alegren. Por eso tenemos varios colores acá. Sean niños diferentes. Alegren a otros niños. Denle esperanza a otros niños. ¿Verdad? Y vamos a subirnos a un burrito. Para el tiempo de Jesús, cuando Él hizo ese viaje, no lo hizo en carro. Pero no lo hizo en tren, no lo hizo en avión, no lo hizo en carro particular tampoco. Lo hizo en un burrito. Muy bien. Pero, y esto también que nos sirva como una lección de fe. Que un día vamos a ir a visitar. Si ustedes están con esos abuelitos, está bien. Pero los que deseamos ir a hacer el mar, un día también lo vamos a ir a ver. Y dice, perdón, ahí dice, viaje a Jerusalén. ¡Qué bonito! Vamos a viajar a Jerusalén hoy. Y ya les voy a mostrar dónde queda Jerusalén. Entonces, a ver, ahí está. Y está la flechita ahí, donde está. ¿Qué es lo que han estado? Por favor. Por favor. Sí, avisa ahí. Muy bien, gracias. Entonces, cuando yo pregunte, pueden activar su micrófono. Sí, muchas gracias. Entonces, aquí está Jerusalén. Y si ustedes notan un poquito allí, aquí está Jerusalén y Jesús está en Belén. Quiero que recuerden que ahí nació Él, ¿verdad? Y ahí creció. Eso es muy importante. Entonces, dice acá que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Verdad, hermano? Ahí estaba, sí. En la fiesta de la Pascua. Y esa fiesta, rapidito les voy a explicar qué es esa fiesta. ¿En qué consiste? Esa fiesta era recordar el tiempo que salió el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Salieron corriendo. Ellos habían hecho por delitos. La carne la comieron a la carrera porque tenía mucho tiempo para salir de Egipto. Y ellos también comieron hierbas amargas, ¿verdad? Las hierbas amargas representaban, ellos no sabían, el sufrimiento que Jesús iba a tener en la tierra. Y también los niños, miren qué bonito, la parte más preciosa de esa fiesta es que los niños allí recitaban la palabra, la aprendían de memoria. Es una maravilla con eso, ¿verdad? Y los niños eran educados y los padres les hacían preguntas a ellos. Por eso ustedes ven en esa fotografía todos los niños juntos y los niños también participaban con decir la palabra de memoria. Vamos a ver a Misaí, deja quieta tu cámara, por favor, gracias. Entonces, por favor, toma nota, por favor. Entonces, miren qué maravilla, qué lindo. Esa fiesta a eso se refería, pero también era un recordatorio de la esclavitud que tuvo el pueblo israelí de Egipto. Pero con los años, después de recordar eso, lo que hacían los israelitas que no vivían en Jerusalén, ellos, y aún los que vivían en Jerusalén, ellos iban a la fiesta de la Pascua. Miren qué bonito. Y esa fiesta tenían que subir, se llamaba subir a Jerusalén. Aunque vinieran del norte o del sur, se llamaba subir a Jerusalén. Y subían a Jerusalén y ahí en el templo se hablaba de la palabra y había mucha gente y viajaban, ¿verdad? Entonces, Jesucristo también viajó. Pero yo quería explicar ese contexto antes de que entremos al momento en que Jesucristo, Jesús, el niño, un muchacho ya como ustedes, sube ahí y se pierde. Pero no se pierde desobedientemente, no, sino que él también recuerden que ya viene el tiempo de que él se iba a manifestar como hijo de Dios y a cuidar, decía él, los negocios de su padre. Y cuando tuvo 12 años, miren qué bonito, ahorita todavía ustedes no han llegado a los 12, pero están en el proceso como Jesucristo de conocer la palabra. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta que yo ya expliqué, que se convirtió también en parte de la costumbre viajar. Y eso era, por eso ellos subieron y él sube con su padre. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, miren qué bonito. Y allí va Jesucristo con su papá. Y cuando ustedes viajan, hasta se abrazan a su papi, a su abuelo, ¿con quién ustedes vivan? ¿Verdad? Y allí va su madre. Miren qué bonito. Ya el niño grande, aquel niño que nació en un pesebre humildemente, va allí, obedientemente con su padre. Y son muchos los que subían. Allá se mira al fondo Jerusalén, si ustedes lo notan. Allá está Jerusalén. Allí estaba el templo que edificó David. Ahora vamos a seguir adelante. Miren qué lindo. Al regresar, ellos, a regresar ellos, a regresar después de que habían estado ahí en el templo y todo, con su padre, acababa, acabada la fiesta, ya terminada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Y decimos niño Jesús, no el chiquitico, no el muchacho, pero recuerden que de cero a 18 años, por lo menos aquí en Honduras, es niño, a 21 en Honduras, es niño. Entonces dice que se quedó el niño en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Pero yo leí un comentario y decía, miren qué bonito, que ellos confiaban tanto en Jesús, de que ellos decían, no, ahí viene con el grupo. Pero ellos no lo supieron, no supieron, pero ahí hay algo escondido. A la vez lo supieron, porque sabía María que aquel niño era el hijo de Dios. Ella lo supo desde el tiempo que fue anunciado por el ángel Gabriel y sabía que Jesucristo, tarde o temprano, iba a empezar a manifestar su misterio. Entonces no vamos a decir que Jesús hizo ahí un acto de desobediencia, al contrario, un acto de obediencia, porque le enseñó a su padre que ya llegaba, a sus padres terrenales, que ya llegaba el tiempo de irse manifestando. Sin embargo, no era su hora. Y cuando Jesús decía, todavía no es ni hora, es que no era su hora de su muerte y sacrificio en la cruz. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos y iban, lo has visto, no, allá estaba jugando con Simón Pelota, lo has visto, no, yo creo que estaba allá viendo el río. Pero no estaba, no estaba en ningún lado. Cuando tu padre no te encuentra, tu abuela con quien viva, se afligiría. Yo me afligiría no encontrar a mis hijos, pero ellos también lo hicieron y empiezan a buscar por todo el pueblo. Ahí sí, imagínense, ya habían pasado tres días. Yo no sé qué hubiera hecho, ¿verdad? La verdad que María habría estado muy afligida, muy afligida, y José también. Entonces dice, pero como no le hallaron, vayan poniendo atención a los detalles porque voy a hacer preguntas. Pero como no le hallaron, y qué lindo, no le hallaron, pero no le hallaron porque él estaba jugando pelota. Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron a Jerusalén buscándolo. Pero quiero aclarar algo, Jesucristo jugaba. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. O sea, que tuvieron que ir de nuevo allá porque cuando ellos viajaban, ellos estaban en unos lugares que tenían donde poner los animales y que eran como unos hospedajes, ¿verdad? Donde la gente tiraba sábanas en el suelo. Pero tuvieron que volver de allá a buscarlo. Y ya aconteció que tres días, lo enfatizo porque voy a preguntar, tres días después le hallaron en el templo. ¿Y cómo estaba? No estaba ahí solo sentado, oyendo. Miren, una maravilla. Él estaba sentado en medio de los doctores de la ley. Como que usted se ponga a practicar con su maestro y decirle, maestro, si hay una esperanza para la humanidad, no se acaba con este virus. Jesucristo murió y resucitó y Él nos limpia nuestro pecado. Y aquí en esta tierra andamos de paso. Este no es nuestro hogar, hay un hogar más allá. Si usted le dice eso a un maestro que no cree en Dios, se quedaría súper, súper admirado. Usted puede hacer lo mismo que Jesús. Y ellos, los doctores de la ley, le oyéndole y le pregunto, oyéndoles, oigan bien esto, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ustedes a sus padres cuando pueden escucharlos y le preguntan, pero papi, ¿y por qué pasó eso? ¿Y qué más, papi? Y qué bonito para que ustedes aprendan. Esa es la educación cristiana en su casa, ¿verdad? Y todo, y si ustedes leen la palabra, ustedes también, papi, ¿por qué dice esto aquí en la palabra? Miren qué lindo. Y todos los que le oían se maravillaban. Se maravillaban de su inteligencia y se maravillaban de su respuesta. Porque quiero también enseñarles hoy que los niños judíos tenían que aprender la palabra de memoria desde que estaban pequeños. En aquel tiempo no existía el Nuevo Testamento, pero sí el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los libros menores y mayores, ¿verdad? Los profetas. Y existían también los libros poéticos, ¿verdad? Eclesiastes, Salmos, todos esos. Estos niños tenían que saber la palabra de memoria. Jesucristo fue enseñado de su padre y él, aparte de eso, tenía la inteligencia de Dios porque era el Hijo de Dios. Esa era una gran cosa, un valor extremadamente agregado de Jesús, aparte de que su padre lo habían educado, como ustedes están siendo educados hoy, ¿verdad? Excelente. Y vamos a la siguiente página. Dice, el reencuentro. Recuerden que lo está buscando, está en el templo, está con los doctores de la ley, ¿verdad? Está con los fariseos, los seduceros, todos ellos estaban juntos ahí. Y Caifás, los del Sanedrín, ¡guau, qué maravilla! Pero él estaba contento escuchando. Les preguntaba, dice. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Pero su madre le ha preguntado a lo mejor, ¿por qué no nos avisaste? Pero le dice él, he aquí tu padre y yo te he, perdón, ella dice, Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero claro, eso es natural, que una madre haga eso. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me buscabais, papi? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y así como que, pero si su padre es José, y yo su madre. ¡Oh, yo sé! Este es el Hijo de Dios. No sabían, ¿verdad? Y entonces él dice, pero ¿por qué, mami, si tú ya sabes eso? ¿Verdad? ¡Qué lindo! Y ahí está él, diciéndole, pero papi, mire, yo, usted sabe. Ustedes ya saben que yo soy el Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Y ahí se comprueba, porque María y José lo criaron, pero ellos a la vez decían, ¿será este el Mesías? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Pero ahí estaba requete comprobado, ¿verdad? Que sí, que él era el Hijo de Dios. Más ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujetos a ellos. ¡Mire qué lindo está esto! Perdón que ahí leí mal, pero mire, lo vuelvo a leer, porque esto es muy importante. Más ellos, dicen, no entendieron en cierto sentido, por eso ya les expliqué, las palabras que les habló. Y descendió con ellos, o sea, se fue a Belén, y volvió a Nazaret, en esa área, recuerden. Y estaba, pongan atención a esto, estaba en Nazaret, estaba arriba, y estaba sujeto a ellos. ¿Estás sujeto a tus padres? O pega a los rarinchas ahí, cuando te mandan. Desobedecemos, obedecemos. La obediencia es más que los sacrificios. El que obedece a madre y padre, abuelo, a tío, con quien usted viva, va a tener una larga vida en la tierra que Dios le da. La obediencia es muy importante. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Miren que a pesar que decía que no me habían entendido acá, ella lo guardaba en su corazón, y ella sabía que aquel niño era el hijo de Dios. Y Jesús crecía, crecía como ustedes niños. Crecía en medio de este ambiente que se puede llamar hostil y feo. Jesús crecía en sabiduría, y crecía en estatura. Allá atrás está. Sí, por favor, desactiven. Desactiven el teléfono. Perdón, sí, desactiven. Un ratito. Muy bien, gracias. Por favor, silencien esos micrófonos, porque perturba la clase. Muchas gracias. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Ustedes van para arriba. Hoy estamos Wilhelm y yo aquí, mi esposo y yo. Mañana estarán ustedes acá. Esa es la fe. Yo estaba sentada en el suelo de una iglesia allá, recibiendo la palabra, y hoy estoy acá. Ustedes son la generación de relevo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia, y en gracia para con Dios y los hombres. A eso nos manda el Señor. Cuida tus ojos. Cuida tus oídos. Cuida tus manos. Cuida tus pies. Cuida tu boca. A eso te manda el Señor. Sé sabio en este tiempo. Se necesita que los niños sean sabios y peleen la batalla de la mente, y reprendan en el nombre de Cristo Jesús. Y lleven todo pensamiento cautivo a la mente de Jesucristo. Tienen que aprender a pelear esa batalla y no dejarse vencer. Si ustedes, la generación cristiana, se deja vencer, este mundo está perdido. Ustedes son la generación del futuro. Así que peleen la batalla en el nombre de Jesús. Y logren las metas académicas y sean los líderes de la iglesia del futuro. Más ellos no entendieron las palabras. Oh, perdón. Qué lindo. Estoy tan emocionada. Y ahí está Jesucristo. Volvió a su casa. Estaba sujeto a ellos. ¿Y sabe qué? Jesucristo aprendió un oficio. Un oficio maravilloso. ¿Cuál es el oficio? Es carpintero. Hoy ustedes deben aprender también. Ahí está el oficio que Jesús aprendió. Ahí estaba con su papá aprendiendo. La carpintería. Miren. Ayude a su papá en lo que usted pueda. Y después usted hasta va a arreglar los carros de la casa. Qué bonita lección tuvimos para el día de hoy. Entonces, voy a hacer unas cuantas preguntas. A ver, hermano William, vamos a hacer unas cuantas preguntas. Vamos a ver cómo se llaman esas preguntas. Preguntas, hermano. ¿Cómo son esas preguntas? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se llamaba el vehículo que fue transportado Jesús? Vamos a ver. ¿Cómo? ¡Un burro! ¡Un burrito! ¡Un burro! ¡Muy bien! Sí, yo pensaba que un burrito sabanero. ¿Ah? Un burrito sabanero. ¡Eso! No era tan sabanero, pero tal vez sí, oíste. Tal vez sí era sabanero. A ver, ¿alguien puede recordar el texto bíblico? Sí, el texto. ¿Yo? Lutas 2, 41 de 52. ¡Excelente! Esa es la lectura. La lectura bíblica. Ahora vamos. Muy bien, Olga. Esa es la lectura. Vamos con el versículo. A ver, ¿quién se acuerda del versículo? Por favor, Cristalín. Yo. ¿Quién? ¿Quién se acuerda del versículo? Yo. Yo me acuerdo del versículo. A ver, dímelo, por favor. Dime. Yo me alegraré con los que digan a la casa de Jehová iré. ¡Excelente! ¡Excelente! Y está en... ¿Dónde? ¿Salmo? ¿Salmo? Salmo 121. ¿22? Ajá. Uno o dos. 122. ¿Cuál? A ver que me diga la cita alguien. Vamos a ver. Yo, hermana, 122, uno. ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Cómo se llama el tema? El tema de la lección de hoy. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. ¿Cómo lo hacés? Yo me lo hacés. La sabiduría del niño. La sabiduría del niño. Excelente. La sabiduría del niño. De ustedes también. De ustedes también. Y quiero que alguien haga una pregunta a otro niño. Alguien. Usted escoja al niño y usted le hace la pregunta al niño. Vamos a ver. A otro príncipe. Hágale usted la pregunta. Vaya, por ejemplo, si Mía le pregunta a Onice o si Silvia le pregunta a Diana o si Miriam le pregunta a Olga. Así. Vamos a ver. Vamos a ver. Una pregunta a otra pregunta. Ustedes son sabios como Jesús. Vaya, pregúntele a alguien. Olguita le puede preguntar a algún niño y usted lo esconde. A mí, a mí, a mí. O lance la pregunta y a ver qué niño la responde. Sí. Vamos a ver. Sí. Dale pie. O dale pie. Oiga, oiga, oiga. Ahí está Olguita. Olguita va a preguntar. Sí, va a preguntar a quién. Solo lance la pregunta y a ver quién la contesta. ¿Por qué Jesús se alejó de sus padres? ¿Por qué Jesús se alejó de sus padres? ¿Por qué Jesús se alejó de sus padres? ¿Por qué se perdió allá en Jerusalén? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Alguien explique? ¿Quién? ¿Otro? A ver, a ver, a ver, niña. Mía, ¿verdad? Fue a aprender de la palabra de Dios con los pastores. Exactamente. ¡Me entiendo! Con los doctores de la ley. Imagínense, con los doctores, como que ustedes fueran allá con el pastor. Pastor. Que él no sabe tanto de la palabra. Con el apóstol Sergi que vaya para allá. Allá, aguate pala. Exactamente. Excelente pregunta. Excelente pregunta. A ver, yo le voy a preguntar. ¿Cuántos días, cuántos días el niño Jesús, de 12 años, cuántos días estuvo con su padre? ¿Cuántos días? Tres días. Tres días. Tres días. Tres días que estuvo con su padre. Muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Qué fiesta? ¿Cómo se llamaba la fiesta? Vamos a ver. ¿Cómo se llamaba la fiesta? La fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Otra cosa muy importante de esa fiesta. ¿Qué se celebraba en esa fiesta? ¿Qué se celebraba? ¿Qué se celebraba? Él se recordaba. ¿Qué hacían los judíos? Los judíos eran de Egipto. Ajá. Muy bien. Ellos recordaban la liberación, ¿verdad? Que se dieron de Egipto. ¿Y qué animalito comían? ¿Qué animalito? ¿Qué animal era? Podía ser una oveja o un cabrito. Que el cabrito yo no lo mencioné. Podía ser una oveja o un cabrito. Quiero decirles que Dios libera a su pueblo, al pueblo de Israel en ese tiempo y a todos los que creyeron en que Jehová en aquel entonces, porque no era Jesús, Jesús vino hasta después. Hubo una muerte de los primogénitos y con la sangre de ese cabrito se ponía en los linteles de la puerta, en la parte superior de arriba, se ponía en los linteles de la puerta y el primogénito no moría. El que no ponía eso, pasaba el ángel de la muerte y moría. Hoy estamos en una época en que la muerte anda acechando. No tenemos miedo, no, pero esa es una realidad. La muerte anda acechando. ¡Ah! Es el virus, va a matar. Pero ¿por qué? Por el virus. No tengas miedo. No tengas miedo de eso. Si la sangre de Jesucristo cubre tu casa y tú toma las precauciones posibles, porque si ellos no hubieran puesto la sangre en el lintel, hubiera pasado el ángel. Ustedes cúbranse, sí, está bien. Las manos y todo, y van a estar bien, ¿verdad? Dios nos va a liberar a nosotros de todas esas cosas. A ver, otra pregunta. ¡Otra pregunta! ¡Otra pregunta! Vamos a ver. ¿Otra pregunta? ¿Quién nos quiere preguntar? Vamos, pregúntame. No, pregúntales a todos. Vamos a ver. Ustedes, a ver, recuerden la historia. ¿Sí? La historia del niño. Estoy recordando la historia ahorita. Donde íbamos caminando por el desierto, la, 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 de Belén a Jerusalén, y después, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Otras preguntas? ¿Vamos? ¿Vamos allí? ¡Qué lindo, los niños! ¡Ay, qué bellos! Vamos a ver. ¿Otra pregunta? ¿Mal pregunta? Entonces, yo le voy a preguntar. Entonces, yo le voy a preguntar. Excelente. Bueno, vamos a ver esta pregunta. Si me la contesta, hay un premio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué premio? ¡Ay, qué bonito! ¡La vida eterna! ¡Ja, ja, ja, ja! Los premios solo Dios brotaba ahorita. Amén. Después nadie más brotaba. Entonces. ¡Oh! Este niño, este niño, cuando volvió, cuando lo encontró su mamá, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a María? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No sé. Sí, pero ¿qué le dijo Jesús? Que le dijo que por qué él andaba buscando si él tenía que andar haciendo las cosas de mi padre. Él tenía que estar en los negocios de su padre, ¿verdad? Y miren qué admirable fue, algo maravilloso. Que este niño les hacía unas preguntas a ellos, de tal forma que ellos se quedaban admirados. Y este niño, ¿de dónde viene? Y ¿saben qué otra cosa maravillosa hacía ese niño? Ese niño sabía varios idiomas. Él sabía arameo y sabía hebreo. Y ellos estaban admirados. Porque no todos los niños sabían arameo en aquel entonces. Ah, pero ¿cómo está susurrando? Le dijo, en lengua hebraica. Y le dicen ellos, ¿qué escuchaste? Le dijiste, ese niño es sabio. Y ellos se quedaron admirados, ¿verdad? Y ellos habían, miren que donde ellos estaban reunidos, los doctores de la ley, ahí no entraba cualquiera, ¿verdad? Y Jesús entró, se sentó con ellos. Y les hacía preguntas, y les hice una pregunta, ¿qué es mayor, la virtud o el valor? Y ¿sabe qué? De toda esa cosa maravillosa que discutieron ellos, le dijo, la obediencia, ante todo, tenemos que ser obedientes. Los niños y las niñas van a llegar a la edad del hermano William y yo, si son obedientes. Entonces, lo maravilloso es eso, de que él, quiero decir, quiero preguntarle dos cosas. Cuando Jesús bajó con sus padres de nuevo a la casa, ¿él fue bien desobediente o no? No. ¡Ah, no! ¿Qué decía ahí? Bueno. ¿Estaba como, qué, 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 qué dice la palabra? Ahí tiene la palabra, la Biblia a ustedes. ¿Qué dice ahí que el niñocía, que estaba? Estaba. Su, sujet, sujeto. Sujeto. Sujeto a ellos, solo en unas cositas, solo en lo que a él le convenía, ¿verdad? Sí. Sujeto a ellos, ¿en qué? ¿En qué? En unas cuantas cositas, en lo que a él le convenía, o se sujetaba a ellos. Todo. Todo. ¡Ja, ja, ja, ja! Se sujetaba a ellos, todo. Esa es una cosa que, con los padres no hay negociación. No. ¿Verdad? Obedeces, obedeces. Cuando obedezco lo que dice Jesucristo, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice, no le obedezca, lo callo, le digo, obedeceré. ¡Excelente! ¡Qué maravilla! Y, ¿sabes qué, hermano? Sí, de mamá. Se te olvidó algo importante. Especialmente con los varoncitos. Tal vez las niñas no tengan tanto problema. No todos tienen su mamá y su papá, pero tienen sus abuelitos. Sin embargo, no cantamos la del papá. ¡Oh, papito! Canté. De mi papito. Cuando obedezco lo que dice mi papito, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice, no le obedezca, lo callo, le digo, obedeceré. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! Tenemos que obedecer la primera parte de este canto. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ay, la de Jesucristo! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, cuando obedezco lo que dice Jesucristo, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice, no le obedezca, lo callo, le digo, obedeceré. ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, miren, los cantos son lo que a mí me hizo volver a Jesucristo cuando ya era una mayor. De niña asistía, como ustedes, a la iglesia, como Joana, como Avisaí, como Génesis. Yo asistía, pero ya grande, me aparté. Pero recordaba, somos soldaditos, siervos, don Señor, cantada, hermano. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Y llegaremos juntos a la eternidad. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Que buscaran unas chapitas y que hiciéramos tortillas con chapitas. Eso para ustedes no existe. Para ustedes solo existe esto. Sin embargo, necesitan también hacer ejercicio físico. Yo les decía de que es muy importante los cánticos, la palabra del Señor memorizando. Amén. ¿Verdad? Quiero ir recordando otros detalles de la lección para ya hacer el llamado. ¡Perfecto! ¿Verdad? Algunos de los que están ahí. Algunos de ustedes. Recuerden, hay algo muy importante. que el pecado nos alcanza. Pero la palabra del Señor dice que ahora lo tenemos para con el Padre. Jesucristo, el que está hoy a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cualquier necesidad, tristeza, cualquier cosa que te esté molestando a ti. No sé qué ha pasado durante toda la semana. No sé qué programas has visto. No sé qué dijiste con tu boca que a Dios no le agradó. No sé qué escuchaste. Por eso decía, cuida tus ojos, oí de los labios malos. No sé qué era, pero hoy es el día en que tú vienes y le dices a Dios como Jesús, casi de mi misma edad, fue obediente a ti y a sus padres geronales. Así espero, yo sé. Ustedes no pueden decir, ah, pero Jesús era hijo de Dios. Sí, pero él también estaba en una situación similar a nosotros, viviendo en esta tienda. Y él te simpatizó con nosotros. Y dijo, voy a experimentar lo que, cómo viven los humanos. Y él lo vivió. Y te voy a decir que tal vez en algún momento, Jesucristo fue resplazado por sus amiguitos y le hicieron bullying. Porque recuerda que él era el hijo de Dios y como sea, Dios les revelaba algunas cosas y estos niños van a haber quedado. Eso no es común en los niños de aquí, judíos, de este alrededor. Y Jesucristo está quedado así, ¿verdad? A veces nos miran como raros, porque tenemos cosas raras. Todos somos únicos, Dios nos usa cada uno. Con la huella de nuestras manos, de nuestros deditos, diferente a la de todas las demás personas, aún de nuestros padres. La iris de nuestros ojos, aún algo te voy a decir. El palpitar de tu corazón no es igual al de ninguna otra persona del mundo. Eres único, eres con un nombre. Tienes un nombre hoy, Joana, Antonia, nuestro hermano, Valerio, Juan, Mía, todos los que están aquí, Dayana, los que lograron ver nombres. Y si hoy decides olvidar todo lo que ha pasado en tu vida y venir a los pies de Jesucristo, Jesucristo, Dios allá va a cambiar tu nombre. Y es un nombre lindo que va a estar escrito en el libro de mi vida. Vamos a ver, ¿quién hoy quiere venir a los pies de Jesucristo que no lo había hecho en la iglesia? ¿Quién no había hecho esa decisión? ¿Alguien? Si no, entonces, ¿alguien que quiera decir, oh, yo me arrepiento? No, 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 no lo tiene que decir ahí, no tiene micrófono, pero hoy arrepintámonos. Arrepintámonos de lo que le hemos fallado al Señor. Todos le fallamos a Dios. Arrepintámonos hoy. Y pidamos perdón. Y un día nuevo comienza, una semana nueva comienza con nuevas metas. Escribe metas y di, esta semana no voy a hacer yo gritón con mi mamá. Esta semana voy a ser obediente con mi mamá. Esta semana voy a cumplir con los deberes, con mis tareas. Esta semana voy a leer la palabra del Señor. Voy a leer un libro de la Biblia. Esta semana voy a orar. Esta semana cuando me levante daré gracias al Señor. Esta semana cuando me levante voy a dar gracias por la vida. Y al comer voy a dar gracias por mis alimentos. Esta semana va a ser diferente. Esta semana voy a ser más espiritual. Esta semana voy a poner en obra lo que he aprendido. De que Jesucristo nació y vivió en obediencia a Dios y a sus padres. Que aprendió un oficio. De qué vas a vivir en la vida si tú no estudias. Si tú no aprendes. Algo es para la vida. Amado Padre Celestial, en esta preciosa mañana de bendición hemos aprendido que Jesucristo nació en un pesebre y que creció al lado de su Padre aprendiendo un oficio. Pero lo más importante de eso es la educación que tuvo Jesús de aprender tu palabra. De tal forma que admiró a los doctores de la ley. Al hacerles preguntas basado en tu palabra. En la palabra que él había aprendido. Y en la palabra revelada que tú le diste. Porque él era tu hijo. Agradecidos estamos, Señor, porque viniste a los tuyos y los tuyos no te recibieron. Pero nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy pedimos que entres. Pero Dios mismo, el centro de nuestro corazón, me perdones. Perdona nuestras ofensas. Perdónanos, Señor, que yo estaré preparado para cualquier eventualidad. Y cuando se abra el cielo. Y los hijos de Dios, escuchen la trompeta porque solo los hijos de Dios la escucharán. Hemos de ser salvos por tu sangre. Por su sangre y limpios por su sangre. Señor, agradecidos estamos por cada niño y niña que hoy se conectó. Por cada niño y niña que estuvo en todas las sesiones. Agradecidos estamos por este momento. Y pedimos que sus padres, sus padres, sus madres se han bendecido su hogar y que no falte nada en la cena. Y una cosa importante, que sus padres también te conozcan a ti a través de estos niños que hoy son valientes y hacen la diferencia de todos los niños del mundo que podrán estar jugando juegos. Y ellos hoy están conectados para escuchar tu palabra y que el ser es salir como el niño, como el niño que es en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor, hemos estado muy contentas con estos niños preciosos. Si alguien tiene alguna palabra antes de irnos, por favor. Antes de irnos. Ya viene nuestro pastor y hoy hay santa cena. Sí, tenemos que prepararnos, hermano. Sí, sí. Vamos a ver. ¿Alguien quiere decir algo antes de irnos? ¿De irnos? Bellas palabras para... Pero voy a estar en la tarde. Sí, va a haber, va a haber. Eh, me imagino que sí. Sí, sí, los hermanos van a estar organizando eso. Eh, de repente que sí, gloria al Señor. Sí, sí, sí. Si no, miren. Ahí te van a mandar a irnos. Escuchen al pastor y como siempre tomen nota. ¿Verdad? Y maravilloso, muy lindo. Olga, dinos. ¿Está bien, Olga? No, Olga se está hablando. ¿Ona, Onís? Bueno, entonces, Esther y a todos los niños que nos, que estuvieron con nosotros hoy, vamos a despedirnos porque creo que nos están esperando. Ya, nos vamos. En una reunión que vamos a tener. Sí, amén. Bueno, hermanos, bienvenida. Nos esperamos el próximo domingo por este canal y por esta misma hora. Adiós. Un pañecito. Adiós. Sí, bueno. Adiós. Un pañecito. Va a estar de pañecita el otro domingo, dice. Pero bueno, sean bienvenidos todos. Adiós. Adiós. Que les vaya bien. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Mis amadas princesas y princesas. Ay, tan lindos. Bye. Adiós. Adiós. Gracias, hermana Antonia. Él le bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Amén. Amén. Donita. Dios te bendiga, Giovanni. Hermana Antonia. Mía mía. Dios mío. No, bebé. Vamos a ver lo que tenemos que quedarnos en la sala. Diana. Adiós. A pis ahí. Bye. Y usted también. Esté. Amigos. Bienvenida. Bueno, hoy sí. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Amigos. 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 Gracias.